Bueno, es decir, es una idea construida por una cultura, por una sociedad, ¿no? A fin de cuentas, es una mentira compartida. Hombre, todos tenemos impulso, lo que se llama atracción sexual, gustos, que a primera vista tienen un impacto en nosotros, constantemente juzgamos a primera vista en nuestro entorno y con eso nos construimos una vaga idea. Se debe construir. Pues evidentemente no, es decir, ya muchas culturas nos han enseñado que hay poliamor, hay lo que son relaciones entre hombres, mujeres, históricamente nos han enseñado que hay millones de maneras de amar. Ahora que se repiten ciertas conductas, la verdad con la historia también es cierto. Bueno, el mío particular es algo que lo llevo muy conmigo mismo, porque sé que normalmente lo que genera el odio en las demás personas no suele aportarme nada positivo, entonces es una manera de gestión conmigo mismo. Hombre, son estímulos positivos que estás recibiendo constantemente y es una de las características de la adicción. Bueno, el hecho de sentir una emoción llamada amor es fácil porque no la dominas, nace. Ahora, gestionarlo. Pues sí, como antes mencionaba, juzgamos constantemente nuestro entorno y nuestra imagen en relación al entorno y con eso me juzgo a mí mismo y veo ciertas conductas de mi persona que no es una finesa a mis ideales y con ello me odio. Pues a lo mejor es la emoción en sí, el sentir fuerte algo, sentir con intensidad algo. Pues algunos estados enfermitos un tanto idílicos que me hacen tener y me hacen desconectar con una situación realista de mis circunstancias. Bueno, desde el aparato reproductor hasta el estómago hasta el pecho. En mi cabeza, en mi pecho y en mi estómago. No lo escribiría. El término es muy amplio, pero seguramente hay gente que me juzgue y sienta envidia, sienta celos o vea que mis conductas o mis valores no son afines a los suyos y con ello más o menos me odio. En sí las palabras. No. 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 No.